Nuestro cuerpo requiere de una alimentación balanceada. Las vitaminas y minerales de Centrum complementan tu alimentación. Centrum, el único con 31 elementos. Para dar mi máximo esfuerzo. Va con mi ritmo activo de vida. Una tableta diariamente con la cantidad de vitaminas y minerales que los expertos recomiendan. Y no engorda. Centrum, el más completo de la vitamina A al zinc.